El jefe de servicios de auxilio turístico de Los Ángeles Verdes de Tamaulipas indicó que a diario la corporación ha brindado aproximadamente 18 servicios automovilistas que circulan en las principales carreteras del estado durante la temporada vacacional. El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes invita a los niños entre 6 y 14 años de edad que tengan gusto por el arte a participar en los cursos de verano que se llevarán a cabo del 30 de julio al 17 de agosto. El número de personas fallecidas tras el accidente registrado la mañana de este viernes sobre la autopista México-Pachuca es de 13 muertos. Dos años han pasado desde que el Congreso de la Unión aprobara la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y un año de que este entrara en vigor. Sin embargo, hasta el momento los resultados no se han visto del todo. Mark Zuckerberg ha declarado que Facebook no debería prohibir publicaciones que niegan el holocausto, generando ante esto gran polémica. La cifra de muertos que ha dejado la ola de calor que desde hace 12 días afecta a Japón se ha elevado a 30. Este viernes los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron a conocer los precios de las entradas para el evento en Japón.